Todos los gobiernos deben de ser austeros. Los recursos públicos con los que se cuentan siempre son muy limitados. Y por tanto, la forma de ejercer el poder público tiene que ser austera. Cuidadosa, responsable en el ejercicio de las finanzas públicas. Y si no vean los fenómenos de las quiebras de finanzas públicas en 13 de 15 gobiernos estatales que están tomando posesión. Y en muchos municipios del país. Austeros, honrados y transparentes. La formación de los gobiernos debe ser esa. Aquella que respete y promueva los derechos humanos. No nos apartemos. Y para respetar los derechos humanos tenemos que utilizar como instrumento de gobierno a la ley. Y tenemos que aplicar la ley. Debemos aplicar la ley. Aplicar la ley para formar políticas públicas, esas que les he mencionado, de combate a la pobreza y disminución de la desigualdad. Y también aplicar la ley a los corruptos. Todo aquel que haya abusado de los recursos públicos, que se vaya a la cárcel. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.